¡Suscríbete al canal! ¡Ay, un llamado! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, tu nombre? Franco. ¡Franco! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te llamo para hacer un pedido. ¿Qué? Pero, ¿un pedido qué? ¿Esto no es una pizzería, una ladería? ¿Qué pedido? ¿Viste esos colectivitos que te llevan puerta a puerta al aeropuerto? Tomate uno y andate al aeropuerto de seis, ¿sabiste? ¿Ubicás? Conozco seis, así tengo amigos ahí. Tomate el primer avión y andate del país, heladera famélica, garrafa con pelo. Estás arruinando generaciones enteras, gorda, garca, estafadora. ¿Por qué no te haces por un mono de la India en Viagrado, gorda? ¡Oh! ¡Quédate en línea! ¡Quédate en línea! Seguimos en Colpipi, ¿eh? Atención, atención. En esta sopa de letras hay escondido tres nombres de los integrantes del staff de Peligro sin codificar, ¿eh? Hay escondido aquí varios de ellos. Hay que buscarlos, hay que buscarlos bien, ¿eh? Sí, fue una garrafa. ¡Hola, hola! ¿Un llamado? ¿Hola, atención? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Kevin Forrester. ¡Kevin Forrester! De Lugano, de Lugano. Ah, de Lugano. Míralos. ¿Y hablas inglés? No, no, no. Mis padres sí. Ah, mirá que bien. Mirá que bien. Bueno, ¿sabés qué nombre está escondido ahí? ¿Me podés decir alguno? Sí. Decime. Perro. No, perro no. Casa. Me parece que estás tirando por tirar. Bueno, ya que hablé de tirar, ¿por qué no me tirás la goma, boba, perra? De glutea por metro, sucias. No lo tengo que... Perdiste, ¿eh? Perdiste porque podés seguir participando. Tenés que fiar. Hazte disco, Pipi, y podés seguir participando. Esto continúa, señores. Seguimos en Col, Pipi, ¿eh? Gracias a todos por estar del otro lado. Atención con este juego que es muy bonito. ¿Con cuál de estos tres contrincantes peleó el Roña Castro? ¿Con cuál de estos tres contrincantes peleó el Roña Castro? Hola, hola, ya tenemos un llamado. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Tomás de Michele. Tomás de Michele. ¿Qué beso? ¿Dónde sos? Todo bien, de flores. De flores, muy bien, todo bien. ¿Y sabés? Eh, la respuesta es, eh, cu, 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 je, je, Popeye. No, no es Popeye. Es mano de piedra Durán. Ah, no. Es casada. Por cinco pesos tenés un premio Consuelo. ¿Aceptás? ¿Qué es? Es la muñeca de Pipi, que ya salió a la venta. ¿Es un premio Consuelo? Es un premio Consuelo. ¿Y vos no te metés corte consolador adentro de la... ¡No! 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 Marquín, ya no puedo seguir así, ¿eh? ¡No! No, no, no puedo seguir así, ¿eh? ¡Es muy bueno!